Tenemos más información siempre con relación a accidentes de tránsito porque ocurrió otro, esta vez en el kilómetro 96 de la ruta al Pacífico, ahí se reporta que un vehículo cayó al fondo de un barranco, bomberos voluntarios llegaron con el equipo necesario, descendieron al fondo del abismo, localizan este vehículo de color azul, dos personas se encontraban en el interior, lamentablemente uno de ellos había fallecido a consecuencia de las lesiones, se trata de Mario Rubén Hernández Guerrero de 37 años, él era vecino de la colonia Lindavista, esto en Santa Lucía, Cozumalhuapa, perdió la vida de forma instantánea al momento de caer al fondo del barranco, mientras tanto lograron el rescate de William José Hernández de 23 años de edad, esta persona presentaba lesiones graves en diferentes partes del cuerpo, pero fue rescatado por los bomberos voluntarios que utilizando cables y parihuela lograron llegar al fondo del abismo, la persona se encuentra en un centro asistencial donde se reporta en estado delicado, la persona, la acompañante que fue posible llevarlo al hospital, indicó que la responsabilidad del percance fue del conductor de un camión que lo sacó así parcialmente de la carretera y los obligó a caer al fondo del barranco, en este momento ya las autoridades correspondientes investigan este caso, donde una persona perdió la vida y otra resultó herida, posiblemente a consecuencia de la imprudencia del conductor de un camión.